Hola a todos. Orhan. Ali irá a Canadá con su padre. A partir de ahora Ali vivirá con su padre y su hermana. Afife, ¿sabes lo que estás diciendo? Mientras yo esté vivo, nadie podrá llevarse a Ali. Ira. Señorita Afife. Ali quiere que sea así. Afife, cállate. Eres responsable de todo. Orhan. Mamá ¿qué haces? Para ya. Afife, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Ira te fascinó tanto? ¿No ves el diablo que esconde bajo esta apariencia de cara de ángel? Orhan. Mamá, ya es suficiente. Afife, no es suficiente. Orhan, te lo digo por última vez, deja a Ali ahora mismo. Afife, nunca dejaría que Ali se fuera con ese hombre. No te entregaré a ese monstruo. Ali, mi padre no es un monstruo. Afife querrá impedir que Ali vaya a Canadá. Afife culpará a Ira de todo. Afife tomará a Ali como rehén y no lo dejará salir. Afife le dice a Ali, no te entregaré a ese monstruo. Ali le dijo a Afife que su padre no era un monstruo. Bien hecho Ali. Definitivamente no dejes que Afife insulte a tu padre. Ali merece recibir un emoji de corazón de tu parte. La bruja Afife perdió el control. Afife dijo que Ira era un demonio y Orhan no vio la verdad. El verdadero Satán son los propios Afife y Neva. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Afife destruyó la vida de Nursa. Afife ahora está intentando arruinar la vida de Ali. Afife insulta a Ira y afirma que Ira controla a Orhan. Quizás por primera vez, Afife se siente impotente. Por eso Afife actúa como si estuviera loca. Pero Ali hablará con Afife y Afife entenderá que Ali quiere estar con su padre. Ali no permitirá que Afife hable mal de Tariq. Afife tal vez sea derrotado por primera vez.